Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Dijeset reconoce a gente que fiscalizó a un turista. Dijeset, el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Dijeset, general de Brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, PN, reconoció a la gente que fiscalizó a un turista en Juan Doleó por su fiel cumplimiento a las normas establecidas. El general Guzmán Peralta recibió en su despacho al agente Jairo Lebrón, quien aparece en un video en las redes sociales fiscalizando a un turista con el cual utilizó el idioma de origen del visitante extranjero. En un breve acto, el director de la Dijeset felicitó al agente y lo puso como un ejemplo de lo que ha sido el direccionamiento de la entidad de cercanía con los ciudadanos y estar siempre presto a servir a todo el mundo sin distinción. Del mismo modo, Guzmán Peralta dispuso que la Dijeset le canalice el 100% de una beca para que el joven agente estudie la licenciatura en lenguas modernas. De su lado, Lebrón agradeció el gesto del director de la Dijeset y dijo que precisamente su sueño es estudiar lenguas modernas, pero que no contaba con los recursos económicos. El agente está asignado a la comunidad costera de Juan Doleó del municipio de Huayquens, San Pedro de Macorís, zona turística, donde existe un gran flujo de turistas. El director de la Dijeset ha impartido instrucciones para que los agentes de la zona turística, especialmente, den un buen servicio, un trato cortés, tanto a los visitantes extranjeros como a los ciudadanos del lugar.